novena a san jose noveno día ser verdaderos y sinceros católicos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque puede castigarme con la pena del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me esposo de maría patriarca y protector de la santa iglesia a quien el padre eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la sagrada familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la santa familia de tu hijo que es la iglesia y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos especialmente estas tres gracias la de no cometer jamás ningún pecado mortal principalmente contra la castidad la de un sincero amor y devoción a jesús y maría y la de una buena muerte recibiendo bien los últimos sacramentos concédenos además la gracia especial que te pedimos en esta novena pidamos con fervor y confianza nuestra intención acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría y amable protector mío san jose que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado confiado plenamente en tu poder ya que ejerciste con jesús el cargo de padre vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor no deseches mis súplicas antes bien acógelas propicio y dígnate a ceder a ellas piadosamente amén noveno día oh venenísimo jesús así como has elegido por medio de tu vicario en la tierra a tu amado padre para protetor de tu santa iglesia católica así te suplicamos humildemente por intercesión de san jose nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos que profesemos sin error la fe católica que vivamos sin miedo a una vida digna de la fe que profesamos y que jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones ni con engaños seducirnos y apartarnos de la única y verdadera religión que es la católica amén oración final para todos los días oh custodio y padre de vírgenes san jose a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de cristo jesús y la virgen de las vírgenes maría por estas dos queridísimas prendas jesús y maría te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza sirva siempre castísimamente con alma limpia corazón puro y un cuerpo casto a jesús y a maría amén jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría asistidme en mi última agonía jesús jose y maría con vos descanse en paz el alma mía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años hijo según se pensaba de José San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo amén Atanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de obrero y artesanos, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los atribulados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protetor de la santa iglesia, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdóname Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneremos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos, oh Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Acto de consagración a San José Oh glorioso patriarca y patrono de la iglesia, oh virginal esposo de la Virgen, Madre de Dios, oh guardián y padre virginal del Verbo Encarnado, en presencia de Jesús y de María, te elijo este día como mi padre, mi guardián y mi protector. Oh grandioso San José, a quien Dios eligió como cabeza de la Sagrada Familia, acéptame te lo ruego, aunque completamente indigna, como miembro de tu santa casa, protégeme con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hija suya. Junto a ella, ruega para que yo piense constantemente en Jesús y le sirva fielmente hasta el final de mi vida. Oh terror de los demonios, incrementa en mí la virtud, protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a Dios de ninguna manera. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti en fiel imitación, a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. No me abandones, más bien, adóptame como sierva e hija de la Sagrada Familia. Cuídame en todo momento, pero especialmente a la hora de mi muerte. Consuélame y fortaléceme con la presencia de Jesús y de María para que contigo alabe y adore a la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Amén. 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 Amén.